Amigos, llegamos a un huerto como en estado. Aquí les quiero mostrar esta plantación de brócoli que hice. Una plantación experimental, muy tardía. Y aquí es para ver el crecimiento de dos variedades con las cuales no estoy familiarizado. De este lado tenemos la variedad Wildman, creo que así se pronuncia. Y del otro lado la variedad Solsticio. Déjenme les muestro cómo les fue, cómo produjeron el brócoli. Aquí tenemos Wildman. Wildman, me parece que ahí se pronuncia, Wildman. Va creciendo bastante bien. La verdad es que esta variedad no es para primavera, es una variedad más adaptada para el otoño. Así que le voy a dar una segunda oportunidad en otoño. No todas las cabezas lograron tener ese tamaño. Y lo que estoy notando es que no hay uniformidad en la producción. Unas están más pequeñas, otras ya están más adelantadas, incluso queriéndose a tirar a flor. Algunas ni siquiera tienen el brócoli, apenas lo están empezando a formar. A pesar de que las plantas tienen el mismo tamaño aproximadamente, el desarrollo de la cabeza principal no tiene uniformidad. Esto es de esperarse porque no las planté en su época en la que son más productivas, que es en otoño. De este lado tenemos la variedad solsticio, que está muy bonita. La verdad la cabeza no es muy grande, pero tiene un poquito más de uniformidad. Ahí está otro. Aquí está otro. Como ven tiene un poquito más de uniformidad. Las plantas no crecieron mucho y aún estando en estrés, han producido aunque sea un brócoli pequeño. Así que solsticio me gusta, me ha gustado. Hay que decir que ambas variedades son de polinización abierta. Y la razón por la que me ha gustado solsticio es que a pesar de que está aquí al lado del pino, aún así ha producido. Incluso la planta más pequeña produjo. Las demás también. Tienen un pequeño... Tienen un poco mejor de uniformidad que Wildman. Entonces es lo bonito de experimentar con diferentes variedades y ver, darle la oportunidad a las variedades de defenderse. Como en el caso de Wildman, sí es verdad que no tiene uniformidad, pero el tamaño de esta cabeza es muy bueno. Y le voy a dar una segunda oportunidad en otoño. Que es cuando más se recomienda su plantación. Bueno, vamos a cosechar las cabezas a ver qué tal nos va. Bueno amigos, aquí está la cosecha. Esta es la mejor cabeza de la variedad solsticio. Y esta es la mejor cabeza de la variedad Wildman. Como ven, hay una diferencia muy clara en el color. Esta es un poquito más azulada. Esta es de un verde más vibrante. Wildman parece tener bastante potencial. Ya lo veremos en el otoño. Solsticio. Me está gustando su uniformidad. Es lo que más me ha gustado de esta variedad. Bueno amigos, si les gustó, si les gusta esta clase de video donde comparamos diferentes tipos de variedades, déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse si les gustó este video. Y para no perderse, videos en el futuro de otras variedades que vamos a comparar. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.